Hola, ¿ya están con nosotros? Sí, sí, te vemos, te escuchamos. Estamos en este momento por hacer otra prueba de fuego, la verdad, se quedó con las ganas, Coco, de demostrar lo que realmente es bueno, ¿no? Porque se excedió por 5 segundos o hay que corroborar con el VAR que el cronómetro no haya estado errado, ¿eh? Bueno, Coco, contanos, ¿querés decirnos dónde vas a estar compitiendo? Bueno, muchas gracias y ahora el fin de semana 23 invitamos a todos a la tercera fecha al Minas, un rally espectacular con todos los protocolos que van a estar ahí como debe ser, así que bueno, lo esperamos a todos y bueno, esperemos que salga bien esto ahora y bueno, un abrazo grande para todos. Coco, ¿estás listo? ¿Nos vas a hacer alguna pirueta? Dale, y que quede claro que no te animaste a subir. No, no me animé, no me animé, no me animé, la verdad no, pero alguien tenía que conducir, chicos, así que yo era vital que me quedara afuera. Lo que sí le voy a pedir es que gire el celular, que apunte para afuera, que apunte para afuera. No, que la cámara apunte para afuera. Ahí está, así vemos desde adentro del auto también qué es lo que pasa. Perfecto, y bueno, todo tuyo, ¿eh, Coco? Vamos arriba. La verdad es que cuando me mostró lo que iba a hacer yo ya me sentí muy intimidada. Me dio miedito, chicos, confieso, me dio miedito subir, yo sé que él es profesional y todo, por supuesto, pero ustedes noten la velocidad que agarra. No, 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 de imaginarme a mí ahí adentro me dan 10 paros cardíacos. Ay, Tati. La adrenalina que se debe sentir ahí, creo que después de eso no sentiría nunca más miedo en mi vida. La Biblia La Biblia ¿Alguno de ustedes se animaría a subirse con poco? Yo lo hice, no con poco, así mucho tiempo. Sí, hace muchos años atrás. Y realmente es un vértigo. Van creando las marcas en el piso, ¿eh? Tremendo. Cuca, decían por acá hace un ratito que Martín se había animado, ¿eh? Sí, es verdad. Con Ceballos, sí, justo. Necesitamos evidencia. Es verdad. Yo creo que me animo. Yo te juro que lo haría solamente para dejar rastros de que lo hice. Porque verlo así ya me intimía un montón. Pero es como una montaña rusa, pero te podés decir, pará porque no está funcionando y de última, para. No, no para. Bueno, te acuerdo que lo había hecho para un desafío y la camarita que se va adentro la llevaba yo. Pero tratando de mostrar al piloto y mostrarme a mí. Y con los cinturones esos que tiene, que realmente te apresionan contra el asiento. Y salve, 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 salve. Te lo dije en un momento. No, 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 tremendo, tremendo. Bueno, muy bien. Ahí baja el Coco, ¿eh? Fresco como una lechuga, mirá. Qué maravilla. Coco, menos mal que no me subí. No, te subiste, te perdiste esto. Menos mal. Te juro que es muy intimidante ver desde acá ya lo rápido que vas y las piruetas que haces, impresionante. Es mucho más lindo de adentro. Así que revancha, revancha por el bar de la goma y revancha contigo ahí adentro. Veremos, veremos, pero me copa que te comprometas para superarte. De igual forma. Siempre hay que superarse en la vida, por supuesto. Tendré que superar yo mis miedos entonces sin subirme. Pero podrías tener un poquito más de consideración conmigo. No hay que tener miedo, hay que tener respeto. Claro, por supuesto. Que te va a encantar. Cami. Muchísimas gracias. Gracias. Animate, Cami, animate. Chau, chau. Para que Coco, Coco, ¿qué me querés decir? No, que aparte en este suelo que es bastante parejo es mucho más fácil. Cuando es en terrenos que tienen de niveles, de tierra y todo eso, es mucho más difícil mantener la estabilidad del auto, ¿no? Como lo veíamos hoy. Obviamente, de rally de verdad, en otro suelo, andá a agarrarte. Bueno, ¿y Coco cuando viene? Vamos, Lito, Lito. Mirá cómo se hace. El desafío de los Cocos. El mismo desafío, Coco acá. Me encanta. Coco, yo sin problema voy al piso y te miro de allá. Pero tiene que ser en dos cosas. Sin problema alguno. Escuchá, pero tiene que ser en algo que él es bueno como esto y después jugamos a algo que yo sea bueno. Que es dame dos años para descubrir. Me encanta. Me encanta. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Besos en el piso. Gracias por todo. Chau, chau. Abrazo grande. Gracias. Saludos. Gracias, Coco. Gracias. Qué gran. Qué fenómeno. Qué tremendo. Qué nervio, por Dios. No, no, es terrible. Es terrible y espectacular es el peinado de Cuca. Ah, gracias, Lu. El peinado. Gracias por hacerme. Está re...